Nuestra propuesta es un espacio para bailarines y artistas urbanos en Madrid. Responde a las necesidades de un colectivo que cada vez es mayor, de jóvenes y no tan jóvenes que pretenden aportar cultural y artísticamente a la ciudad. Esto se inspira en otras ciudades europeas como París, donde hay centros como el SEMCATR, que desarrollan estas actividades para jóvenes que fomentan un ocio sano y positivo respecto a la danza y otras actividades artísticas como salas de exposiciones. Entonces crea sinergias que benefician y, en definitiva, es crear un espacio de desarrollo cultural y artístico en Madrid.